¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Vamos a seguir con Identity B o Identity 5 A ver qué nos toca Nos vemos cada vez en el episodio 4 Ok, necesito llegar a la parte de esto en mi propia vida Y estas diarias son la clave Doscientas fichas Ciento ochenta y ocho fichas Y esto no sé qué es Como que la página del juego parece Y eso era como una encuesta Confirmar Pero no No, no sé si todavía se puede conectar Son los amigos Y récords Victoria, aquí está mi primera victoria Aquí está el chat Y el libro aquí que Creo que ya no puedo hacer más aquí Bueno, vamos a continuar la historia Que parece que estamos aquí Esta es la mascota Un pájaro Esto es como una especie de gato raro Esta es la planta de Plantas contra zombies Una mariposa Un tocadiscos Y un reloj Y esto primero Una cámara El sonido de cuando lo vienen a cazar a uno Parece música de circo Pero bueno Esta es la primera Detective Bueno, entonces Bueno, aquí Al parecer se continúa Porque no No hay más huellas Temporada 2 Si aparece como un tablero De esos de juegos de mesa No, yo quería continuar la historia Quería averiguar qué más pasaba ¿Qué andas? Cuatro ¿Esto qué es? Tab Toca para abrir Una memoria, creo Flame Un mercenario Un mercenario Y open Son como premios Parecen Que es al cazador Y coral red Una abogada Y esto No A ver si continúo la historia Porque Es una especie De símbolo Es una especie Como la tienda Leer el diario Leer el diario Esto creo que ya lo hice Tutorial Ya No me digan Que ha saqueado la historia Pero si las huellas Me señalan allá Debe ser Porque me falta algo Debe ser No me digan Bueno, no sé qué toca hacer ahora en tutorial, pero esto ya lo hice. Voy a intentar jugar el del superviviente a ver qué sale. No, yo no quería ser el médico. Bueno, entonces yo también tengo aquí un radar. A ver... Tengo que buscar solo las máquinas descifradas. Allá hay una. Bueno, aquí ya la están descifrando. Son cinco máquinas. Aquí hay algo. A ver, busca a ver qué encuentra. Ok, el mapa, parece. Parece que viene el cazabar por ahí. Quedan tres máquinas de descifrado. Pero no encuentro ninguna. Aquí como que viene el cazador. O que ataron abajo. Oh, no parece. O no parece. Sí. Adentro no creo que hayan máquinas descifrado. Que había otra presa allá de ser decodificado. Oye, por ahí viene el cazador. Ahí hay una. Ahí viene el cazador. Ahí viene el cazador. No sé, pero no lo sé. Oye, no hay nada. Oye, no hay nada que ir a ser. Oye, no hay nada que ir a ser. Oye, no hay nada que ir a ser. Bueno, queda una máquina El cazador me parece que es el que está arriba, si no estoy mal Vamos a ver si logramos abrir la puerta y escapar Ojalá que ni llegue el cazador por aquí Creo que el cazador es este que se ve en los 4 huequitos Bueno, ya casi Fue el primero en escapar, no descifré ninguna máquina Ni el cazador vi por ahí Continua de retorno Este es el que me dieron, el que ha desbloqueado Aquí no hay otro Aquí está el abogado Pero no Ni idea de qué toca hacer ahora Ah, me dieron fe el traje Este también debe tener traje Con este se ve chévere Pero y las huellas me siguen llevando hasta allá No sé si toca hacer el tutorial No sé si está Ahí está No sé si tengo que ver No sé sify ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a dejar el video por aquí. Fuera de cámara voy a hacer estos tutoriales. Voy a dejar el último para ver si se desbloquea la siguiente historia o qué pasa. Social, sonido, lenguaje. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero que el video les haya gustado, no creo. No salió nada de historia. Traducciones un poquito nomás. Pero bueno. Si fue así me gustaría que dejaran su like. Suscríbanse si no lo saben. Comenten, compartan, todo lo que quieran. En la descripción van a encontrar el link directo a la Play Store para que descarguen el juego. Totalmente gratis. Van a encontrar mis redes sociales para que me sigan. Manden mensajes, opiniones, consejos y demás cosas. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.